Todo viene de una jugada que terminó en córner, parecía que se había ido por línea lateral Pero la asistente de Pulido Santana, Fernández González, no lo vio así, parecía muy clara Y al final el balón al corazón del área tuvo que meter la pierna, hermoso el remate, gol Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol del Mallorca! ¡Gol! ¡La pelota! En saque de esquina el segundo consecutivo Sigue hablando Coque de la jugada de quien se había ido fuera de banda El saque de esquina Nadia Chica se lo come todo el mundo Y solo, completamente solo en el segundo palo Nastasic A prácticamente un metro de la línea de gol pone la cabeza y balón a la jaula Para marcar el cumpleaños del Atlético de Madrid Da primero el equipo del Vasco 20 de la primera Metropolitano Atleti 0, Mallorca 1 Se adelanta Ponce el equipo de Javier Aguirre ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Acertó! ¡Cuando expiraba la primera parte! ¡Rodrigo! ¡De Paul! ¡A punto de llegar el 47! ¡Había dado los nodos pulidos Santana! ¡Jugada por banda izquierda! ¡La pone hermoso para Griezmann! ¡A la media vuelta! ¡Zapatazo del Principito! ¡Le llega el rechace dentro del área! ¡Después de un toque en el primer palo! ¡Al corazón! ¡Y Rodrigo de Paul! ¡Ejecuta! ¡Marcó Rodrigo de Paul! ¡Marcó el Atleti! ¡Pita pulido Santana! ¡Descanso en el Metropolitano! ¡Hay tablas! ¡Atleti 1! ¡Mallorca 1! ¡El empate Ponce! ¡Esto es la que ha tenido Almería! ¡Mira, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! Marco Álvaro Morata Primer minuto de 20 y medio de juego Balón desde la derecha Servicio preciso al corazón del área Y el 9 en España El 9 en el Atleti Testarazo inapelable Escuadra izquierda de la portería de Raikovic Llamando al equipo del Cholo Atleti 2 Mallorca 1 Aparentemente legal, lo veremos en la repetición El testarazo brutal, precioso de Álvaro Morata Esperate que va Carrasco Uno para uno, solo para marcar Solo ante el portero Gol, gol, gol Gol, gol, gol 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 De la 10 de Cogú Madrid El despejo de Griezmann Se envenena Se lo come la cobertura Carrasco solo contra Raikovic Le rompe a la derecha Y solo Sin portero Lo manda a la jaula Manda por dos el equipo del Cholo Marco Yanni Carrasco Atleti 3 Mallorca 1 Qué maravilla Ponce